¿Qué onda? Nos vemos tendidos, ¿no? El siguiente. ¡Wey! Este está delicioso. Ve cómo lo solucionaron en tan poca planta. Vámonos tendidos con la luz. Ok, ¿qué pasa? ¿Ya se dieron cuenta que en este muro cambia el material? ¿Ok? Y que una vez más está bien logrado porque está en proporción y además tiene acceso a luz natural. ¿Qué más quieren? Vamos a hablar del artificial. Ok, entonces acá tenemos la escalera. Vámonos sobre este cambio de material. ¿De acuerdo? Ok, va. Y tenemos la banca. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vámonos con la banca. ¿Qué pasa si en este punto proponemos dos lineales de luz pero en perfil? No en canaleta, en perfil. ¿De acuerdo? Este, su función va a ser en down. Y este otro va a ser en up. Pero hay que tener mucho cuidado. Este down es en óptica simétrica. Y este en up, en óptica asimétrica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función? Que la luz realmente resbale y arañe este muro. Obvio, como aquí va a haber alguien sentado, vamos a mojar su espalda. Por eso, este debe ser simétrico. Un verdadero down light. ¿De acuerdo? Y este, ¿por qué asimétrico? Porque la idea es que su hipotenusa realmente moje nuestro plafón. ¿De acuerdo? Luminario 1. Luminario 2. ¿Va? Corte de apagador A. Corte de apagador B. Con esto logramos que la luz nos ilumine el plafón con este lineal. Y el otro lineal en down nos saque la textura de este acabado. Y separamos los materiales. Ahora, vámonos enfrente debajo de la escalera. Tenemos esta cubierta. Ok. Con un banco. De hecho. ¿Qué sucede si colocamos el luminario, de nuevo un lineal, pero debajo de la cubierta, cuya función sea el resbalar la luz al piso? ¿De acuerdo? Y obvio no va a haber destello a los ojos del visitante. Esto, una vez más, es cuidando el confort visual. ¿De acuerdo? Obvio, este se va a un corte de apagador C. ¿Vamos bien? Viendo esto en planta, estamos hablando de otra cosa más que largueros. Luces del larguero. ¿De acuerdo? Recuerden, es luz lineal. ¿Va? Para terminar, les reitero, el secreto de espacios con doble altura es levantar la altura de la noche. En el día, con esta contribución tan genial de luz natural, ok, lo tenemos resuelto, pero pensemos en la noche. Oigan, pero antes de despedirnos, ¿qué pasa si nos regresamos y tocamos el tema de los Kelvin? Es un hogar, es cálido, 27K, o si te quieres atrever, viaja a 22K, pero cuidado, eh, 22K ya te cuesta una lana. 27K es algo muy comercial. Ojo, y de nada sirve que te preocupes por todo esto, si no pones en consideración los pasos Macadam. ¿De acuerdo? Mínimo, 3. Y como esta no es una clase de iluminación, es un ejercicio para compartir, pues, googleen, ¿no? ¿Qué son los pasos Macadam y por qué los Kelvin 2700 y por qué los 2200? Cuídenlo. Ah, y no se olviden, eh. IRC. El índice de rendimiento de color debe ser mayor 85. Para que el rojo sea rojo, el verde sea verde y el azul sea azul. Soy Noriega y soy Radio Arquitectura. Ahí se ven. No, 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 no Gracias.